El temblor que se sintió fuerte en Ocaña el día de ayer, dañó una parte de la débil estructura del Templo Católico en el Corregimiento de Pueblo Nuevo. El techo colapsó ante el fuerte sismo que duró varios segundos. Se hace el encerramiento del sector y se van a empezar a mirar las acciones para poder mitigar estos riesgos que se nos pueden presentar en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, así como también los que se nos puedan prevenir en cuanto al municipio de Ocaña, en lo que tiene que ver con sismo. Hasta el momento solamente tenemos ese reporte, no tenemos reportes de mayores eventualidades en lo que tiene que ver con el municipio o zonas veredales que componen también toda la jurisdicción del municipio de Ocaña. La Oficina de Gestión del Riesgo está realizando los reportes pertinentes a la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel departamental, ante el estado actual en el que se encuentra el histórico Templo Católico. El municipio cuenta con su Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres, así como en los últimos días estuvieron también a través del Plan de Ordenamiento Territorial haciendo los análisis en diferentes veredas, entonces se detectó el Corregimiento de Pueblo Nuevo, algunos puntos que ya se van a estar estudiando por parte de nuestra oficina para poder entrar a intervenirlos con el fin de garantizarle la seguridad a todos los habitantes del municipio de Ocaña. Hasta el momento el reporte que la Oficina de Gestión del Riesgo arroja tiene que ver con otaños en la estructura del Templo del Corregimiento de Pueblo Nuevo, Jurisdicción de Ocaña.